O nos dijera que hoy no vamos a tener calor, que va a estar agradable, quisiera hasta lluvia, pero pues bueno, no depende de nosotros. Te dejo entonces con el reporte completo. Gracias Florid, y sí, precisamente, pues no, ojalá, verdad, estuviéramos viviendo en otra parte de la República Mexicana, sin embargo, vamos a darles a conocer qué estará sucediendo en el clima, primero que todo a nivel nacional, porque déjenme decirles que la predicción es cierta, de momento se despeja el cielo aquí en Culiacán, el sol sale y va a continuar en el transcurso del día. Hay algunos fenómenos, pues, que tenemos que tomar en cuenta y están sucediendo en la República Mexicana en estos momentos. Vean nada más, corriente en chorro subtropical, que como ustedes pueden ver, llega y lleva bandas nubosas a algunos estados como Sinaloa, como Durango, parte de San Luis Potosí, Zacatecas, incluso para la zona de Jalisco, de Colima y demás, va a haber bandas nubosas. Recordemos que ya comenzó el movimiento, la temporada de lluvias, y aunque todavía no se esperan, por lo menos en la región de Sinaloa, en otras partes del estado, así ya se está viviendo, ¿verdad? Por otro lado, hay un frente frío fuera de temporada, que está teniendo lugar con el noreste de la República Mexicana, algunos vientos frescos para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, e incluso probabilidad de precipitaciones para esta región, y parte del Valle de México, lo que se va a tener en el transcurso del día. Para Sinaloa, las temperaturas más elevadas el día de hoy van a estar, pues, algo nobles, 36 grados centígrados serán las máximas que se estarán alcanzando en el territorio sinaloense, se estarán viviendo en el norte, en Shoix, para ser preciso, Los Mochis llegará a los 31, Guamuchi le está alcanzando a los 32 en el transcurso del día, Badriahuato llegará a los 35, en el caso de Guasave, pues, tendrán las mismas condiciones que Los Mochis, con 31 grados como máxima, Cozala alcanzará a los 34 para Culiacán. Buenas noticias, la máxima de hoy de 33, una temperatura bastante agradable la que se estará viviendo, Mazatlán llega a los 28 y Esquinapa a los 31. Cielos totalmente despejados, vean lo que nosotros tenemos de momento, y se espera que continúe en el transcurso del día, salvo algún intervalo de nubosidad, precisamente por las bandas nubosas que entran por el Pacífico, lo que se estará presentando en el transcurso de este lunes. Importante, a detalle, en Mazatlán, amanecemos con 21 grados centígrados y 22 con sensación térmica, cielos despejados los que van a predominar en el transcurso del día, la máxima la veíamos de 28 grados centígrados, toda la tarde 24 grados centígrados a la hora de anochecer, a la hora de dormir. Culiacán con 19 grados centígrados el inicio del día, cielos despejados que están acompañándonos todo, todo el día lunes, y bueno, temperaturas máximas de 33, para las 3 de la tarde estaremos ya bajando a 32 grados centígrados, 24 grados por la noche lo que se estará viviendo en esta región. Y bueno, en Los Mochis hay 18 grados con sensación térmica, hay 19 bandas nubosas, ligera nubosidad que está haciéndose presente en la región de Los Mochis, se va a despejar en el transcurso del día, llegarán a los 31 como máxima, y por la noche estarán viviendo 23 grados centígrados. Florid, la buena noticia, la temperatura para hoy de verdad que sorprende una temperatura cálida, la máxima en el estado de 36 en Choix, sin embargo, pues en Culiacán estaremos con 33 grados centígrados. La verdad es que una temperatura que nos pone muy de buenas, 33, 31 en Los Mochis, 28 en Mazatlán. Florid, ahí está la buena noticia para que veas que sí te sorprendí, y bueno, cielos soleados, que tanto también le gusta a la población de Culiacán. Oye, eso sí que es buena noticia, 18 grados centígrados, es como un regalo en estos meses que nos encontramos, así que, pues ahí estuvo el reporte por parte de Sarban y Yañez, gracias por la información.